Bueno, el día de hoy estamos retomando el periodo ordinario de sesiones con mucha expectativa porque hay grandes desafíos de cara a lo que queda en el año. Sin ir más lejos, hemos aprobado la convocatoria o la apertura de la licitación para el transporte público de pasajeros y eso representa una gran oportunidad para discutir muchos temas que Villa Constitución tenía pendiente, como es el tema del servicio público de pasajeros, de transporte, la posibilidad de volver a generar una experiencia privada como hubo en otras oportunidades y esta convocatoria, este llamado a licitaciones representa una gran oportunidad para tener un transporte de calidad en nuestra ciudad, así que bueno, estamos muy expectantes con eso. Por otro lado, se va a aprobar el día de hoy un proyecto que hemos impulsado desde nuestro bloque que tiene que ver con la creación de un programa municipal para la agricultura familiar y urbana que tiene como objetivo poder generar en espacios públicos pero también en espacios privados huertas orgánicas de producción de alimentos que generen no solo un sustento para la economía familiar sino también un pequeño mercado local de productos de calidad, de productos sin agroquímicos y cercano a quien lo consume finalmente y eso se va a aprobar hoy, así que estamos muy expectantes en ese sentido. Bueno, volviendo a lo que hace al transporte público de pasajeros, un proyecto presentado que tenía que ver con esto de articular el transporte con el de empalme, bueno, ¿qué recepción tuvo? Bueno, eso también va a ingresar el día de hoy, la idea nuestra era la de poder articular en el mientras tanto, ¿no? Bueno, nosotros vamos a conocer las ofertas que presenten las distintas empresas el día 22 de este mes y bueno, por supuesto que se va a llevar a cabo un proceso de evaluación, de diagnóstico de las distintas empresas y después la conformación del convenio y la adjudicación del servicio. Pero nosotros en el mientras tanto propusimos la posibilidad de generar un convenio con la comuna de empalme que ellos tienen a través de una prestación comunal del servicio del transporte público de pasajeros, poder extender ese convenio que ya existe entre la comuna y nuestra municipalidad, el servicio a la localidad de Villa Constitución y de esa manera poder paliar esta situación que generó la empresa abandonando la prestación del servicio de la línea M negra, por lo que muchos jóvenes, sobre todo que asisten a la escuela, mucha gente que asiste a sus lugares de trabajo en transporte público de pasajeros se encuentran limitados. Entonces, paliativamente nosotros lo que propusimos es eso, el día de hoy va a ingresar formalmente al consejo y esperamos que haya consenso del resto de los concejales para poder avanzar en este sentido. A la espera de una licitación y a sabiendas de que es un servicio que bueno, trae déficit, ¿no? Bueno, ¿podemos hablar de que es una alternativa firme que el Estado se pudiera hacer cargo de este servicio? Bueno, en principio el llamado a licitación representa que las empresas o los privados se presenten, se postulen para prestar este servicio. El servicio público de pasajeros, como todo servicio público, no debe ser algo oneroso o que represente ganancias ni para el privado ni para el Estado que lo brinda. Lo bueno de todo esto es que sea efectivo, que sea eficiente y que los usuarios puedan ver satisfechas sus necesidades, como todo servicio público. Todos los servicios públicos son así. Por supuesto, como en muchos lados, está el Estado interviniendo, subsidiando muchas veces y acompañando para que el servicio sea de calidad y que el déficit no sea tan grande que pueda generar el impedir la continuidad de la prestación del servicio. Por último, ¿cómo se trabaja para lo que va a ser el próximo periodo legislativo? Ya, bueno, asumiendo tres bancas en el Consejo. Bueno, también vamos a ser nosotros desde el Partido Socialista, el bloque socialista, el bloque más grande, por lo que tenemos una gran responsabilidad y queremos estar a la altura de las circunstancias. Y venimos trabajando desde los proyectos, los equipos técnicos de trabajo con los que venimos trabajando en nuestro centro de estudios para generar las políticas públicas que creemos necesarias para Villa Constitución. Así que ya estamos encaminados con el bloque en esa labor diaria.